Bienvenidos a un evento que capturó la atención del mundo entero. Justo un mes después de la coronación del nuevo rey de Gran Bretaña, presenciamos otra ocasión real deslumbrante y ultra lujosa, la boda real entre el príncipe heredero Al-Jussein Bin Abulat de Jordania y Rafa Haafzai. Fue mucho más que una simple unión, fue una exhibición deslumbrante de riqueza, elegancia y lujos y precedentes. ¿Estás listo para sentir envidia? No olvides suscribirte al canal y dejar tu manito arriba al final del video. Comencemos. ¿Quién es Hussein Bin Abulat? A pesar de su relativamente joven edad de 28 años, el príncipe Hussein Bin Abulat tiene más que incluir en su currículum vital de lo que probablemente tú tendrás. El hecho de que haya nacido en la realeza de hoy en día sea el príncipe heredero de Jordania ayuda un poco, pero su linea directa con el profeta Mahoma es lo que realmente le garantizará cualquier trabajo en el mundo. Además, el rey Abulat II es uno de los reyes más ricos y prominentes del mundo, con un patrimonio neto estimado de más de 750 millones de dólares. Como cualquier hombre, el príncipe Hussein Bin tiene algunos pasatiempos, pero el maratón de series de Netflix no está entre ellos. Le gusta principalmente leer, jugar al fútbol, cocinar o tocar la guitarra. A diferencia de la mayoría de los otros príncipes árabes, el príncipe heredero de Jordania realmente disfruta de los placeres sencillos de la vida. No es extrañar que Raywa al-Saif se haya enamorado de este príncipe encantador. De hecho, él es un verdadero partido. Sin embargo, la novia no tiene nada de qué avergonzarse, como estás a punto de descubrir. ¿Quién es Raywa al-Saif? La futura reina de Jordania está preparada para desempeñar un papel importante en el futuro del país, con una formación diversa de arquitectura, una pasión por el intercambio cultural y un impresionante linaje. Raywa aporta una combinación única de talentos y experiencias de la Corte Real de Jordania. La futura reina completó su educación secundaria en Arabia Saudita antes de embarcarse en un viaje académico que la llevó a Estados Unidos. Raywa siguió su pasión por la arquitectura en la Universidad de Syracuse, en Nueva York, donde obtuvo una licenciatura en 2017. Más tarde, amplió su horizonte creativo obteniendo el título en Comunicación Visual de Fashion Institute de Shein's and Mercadition, en Los Ángeles, en 2019. En la obra de Raywa, por la arquitectura le llevó a trabajar en prestigiosas empresas como Patterns, en Los Ángeles, donde perfeccionó sus habilidades y contribuyó a proyectos destacados. Demostrando su compromiso con su país de origen, regresó a Riyadh y se unió a Dessin Lab Experience Dessin Studio, aportando su experiencia internacional a la escena arquitectónica local. Parece que Hussein quedó verdaderamente cautivado por su ahora esposa, ya que se apresuró a pedir su mano. Aunque tanto el príncipe heredero como su encantadora esposa son personas modernas de mentalidad abierta, Hussein adoptó un enfoque tradicional cuando pidió la mano de Rambia. Esto sucedió en la casa de Al-Saif en Arabia Saudita, donde una ceremonia oficial de la pareja se comprometió. El punto culminante de este evento, sin lugar a dudas, fue el anillo de compromiso de diamantes talla marca par de Harwin Winston. Aunque el precio oficial del anillo nunca se reveló, la marca es conocida por vender uno de los anillos más caros del mundo, que a menudo pasan más de un millón de dólares para la ceremonia de compromiso. La futura princesa alucinó una valla bordada en la marca libanesa Orien 499 con un cinturón de bronce prestado por la madre Hussein, la reina Rania. La reina también le prestó su futura nuera un par de pendientes de oro blanco y diamantes amarillos de Stephen Webster para uno de los retratos de compromiso. La valla tenía un valor cercano a los 100 mil dólares, ya que los pendientes solos costaban al menos 70 mil dólares. La euforia se solidificó cuando aún más el logotipo oficial de la boda, que incorporaba los caracteres árabes que significan nos alegramos y vaya que se alegraron. La noche antes de la boda, el rey Abudad II ofreció un banquete en el Madaret Bani Hashim, al que asistieron más de 40 mil invitados masculinos. El invento celebró la rica cultura de Jordania, reuniendo a altos funcionarios, figuras empresariales y militares, representantes de diversos sectores de la sociedad jordana. Fue testimonio de la unidad y el orgullo de los gobernantes árabes hashemitas. O tal vez fue un argumento para una nueva película de Reza con Aman, pero ya sabes, lo que sucede en Aman se quiere en Aman. Cuando hay una boda real, uno esperaría ver a muchos reyes, reinas, príncipes y princesas, así como a otros dignatarios, políticos y personas influyentes. Sin embargo, la boda del príncipe heredero Hushayn se llevó a esto a otro nivel. El evento reunió a lo más selecto de la realeza mundial, con más de 20 casas reales de todo el mundo asistiendo a este glorioso acontecimiento. Esto demuestra la posición de Jordania como mediador a nivel global. A pesar de la nueva presencia de algunas realesas extravagantes, como el rey y la reina de Bután, el príncipe heredero Brannain, el rey de Brunei, quienes esperamos que no hayan gastado 20 mil dólares en un corte de cabello una vez, la lista de invitados se centró principalmente en la relación más joven de la realeza. Por supuesto, el verdadero centro de atención fue la sorprendente presencia del príncipe heredero de Gran Bretaña y Kate Middleton, que siendo honestos, marca la pauta en cuanto a moda. Middleton eligió lucir un impresionante vestido rosa palo con una elegante falda amplia. Hasta ahora todo ha sido increíble, pero tienes que escuchar acerca del costoso y elegante vestido de la novia. Antes de continuar, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. ¡Continuemos! El vestido de la novia fue una verdadera obra maestra que se ajustaba a la grandeza de la ocasión, creado por la renombrada casa de moda Elisa. Esta creación de horticultura fue un testimonio de exquisita artesanía, atención al detalle. Confeccionado con lujosa tela de crepé, el vestido fue un trabajo de amor que requirió la experiencia de 20 hábiles artesanos e impresionantes 3 meses para completarse. El vestido estaba lejos de ser ordinario, cautivando la imaginación con su diseño impresionante adornado con asombrosos 550 pétalos meticulosamente elaborados. Emanaba una sensación de belleza etérea. Las ornamentaciones intrincadas incluían una deslumbrante variedad de perlas, cristales y cuentas con un peso notable de 6 kilogramos cada uno. Cada elemento brillante añadía un toque de opulencia y radiante esplendor, elevando el vestido a una obra de arte. Cada puntada y adorno mostraba la hábila artesanía y dedicación que se invirtió en la creación de este magnífico vestido. Fue un verdadero testimonio del compromiso de las cochurias con la excelencia y su capacidad para transformar la tela en una visión de pura elegancia. La elección de Rawa al-Saif, esta creación de Elisab, no solo mostró su impecable gusto, sino que también hizo una poderosa declaración sobre la importancia del evento. El vestido simbolizaba una gran celebración en la unión de dos familias, irradiando belleza gracias al atractivo atemporal de la horticultura. La ceremonia de bodas en el Palacio Sarán fue un evento grandioso y elegante, lleno de elementos tradicionales y simbólicos. La celebración comenzó con la llegada del Rey y la Reina, acompañados por la banda musical de las Fuerzas Armadas de Jordania, preparando el escenario para un evento real. El príncipe heredero Hussein hizo su entrada y se encontró con sus padres en el mirador de la ceremonia dentro del jardín del palacio. Si eso suena como una gran entrada, espera a ver cómo llegó la nueva al lugar. Rabwa, acompañado por los hermanos menores de Hussein, la princesa Imam, la princesa Salma y el príncipe Hashem, llegó al palacio en un Rolls Royce Phantom personalizado de 1968. Esta obra maestra de automotriz vintage tiene un valor más de medio millón de dólares y se ha convertido en un símbolo de nobleza y realeza del mundo árabe. Una entrada bastante adecuada, si me preguntas a mí. La ceremonia, conocida como el Katab Katab, fue oficiada por el Dr. Ashmed Al-Khala, imán de la Corte Real Hashemita. La ceremonia fue corta pero dulce. El príncipe heredero Hussein y Rabwa firmaron un contrato de matrimonio, siendo testigos dos personas e intercambiaron los anillos de boda. El servicio concluyó con la alegre Sagrada, expresando felicidad a las tradiciones jordanas y árabes. Un corteo motorizado rojo hacia su recepción en el palacio Al-Jusseña. Inmediatamente después de la ceremonia, los recién casados se embarcaron en un recorrido de un automóvil descapotable, que les permitió saludar a las multitudes entusiastas que se habían congregado para celebrar su unión. Las calles se habían adornado con fotos de la pareja y banderas jordanas, lo que añadía al ambiente festivo. El corteo motorizado impregnado en una tradición de herencia evocaba el reinado del rey Adulat. Espero que hayan disfrutado de esta batalla de opulencias. Antes de terminar, no olviden darle like a este video. Suscríbanse al canal y activa la campanita para no perderse futuros videos de los lujos más exclusivos. Espero verlos pronto en otro video. Hasta la próxima.